Era la temporada seca y había mucha caña de azúcar en el conuco. Varios niños estaban ya en edad de llevar su primer guayuco. Por eso la comunidad había preparado mucho cachire con la caña y el cazabe para celebrar la fiesta del guayuco. Mientras hombres y mujeres bailaban y cantaban con los niños festejados, marioca el creador llegó y se quedó mirándonos. Todos se veían hermosos con la piel pintada de rojo por el onoto, sus colgantes en las orejas, sus tobilleras de pelos, sus coronas de plumas y demás adornos propios de la celebración. Esta es la narración de la creación de los animales. En el idioma Ñapa o Ñepa, del pueblo conocido como Pueblo Panares, que habita entre los territorios del estado de Bolívar y Amazonas, que está entre la serranía de los Pijihuán y Cañuiguana del estado de Amazonas. Este pueblo es perteneciente a la raíz lingüística caribe. Son primo hermano de los Cariña, de los Yecuanas, de los Yamarana, de los Yuspa. Este pueblo es un pueblo muy alegre, un pueblo que aún conserva sus tradiciones, sus pintas, sus pintaderas que usan en el cuerpo, sus huayucos. Por eso es importante para ellos, cuando hablaba de la fiesta del huayucos, sus huayucos rojos pintados con onoto, que llevan colgantes. Esto es cuando ustedes vean unos hermanos Ñapa o Ñepa, en la ciudad, vendiendo sus artesanías, sus mieles y sus orquídeas. Ellos son este pueblo aguerrido Ñepa o Panares, de la familia lingüística caribe. Ellos se autodenominan así. Por eso viene la introducción de este cuento así, porque para ellos la fiesta es un encuentro. Un encuentro donde inclusive allí consiguen sus parejas. Y allí también es una manera de socializarse y donde se encuentran los familiares inclusive de comunidades invitadas. Ellos antiguamente bailaban alrededor de la mata de la ceiba. Y allí sacaban sus plantas medicinales, el algodón de la ceiba para cazar. Por eso es bien interesante este cuento, porque es el origen, no solo de la puesta del huayucos, que es una ceremonia, la puesta también del zarcillo que se coloca a los niños. Pero también significa el origen de cuando el creador, que se llama Marioca, organizó esta fiesta en honor a la creación de los animales. Seguimos. Bailaron y cantaron toda la noche, haciendo pausas para descansar. Al ver los Marioca, pensó que la gente se podía transformar en animales. Cuando levantó el día, le preguntó a cada uno, ¿tú qué animal quieres ser? ¿Acaso un venado, una baba, o mejor un arahuato, un morrocoi, una pava o un cachicá mojicato? Iba mencionando muchos nombres de animales que deseaba crear. Entonces, decía un iñepa, yo quiero ser venado, pidió uno. Así sea, dijo Marioca. Algunos panares no quisieron cambiar, pero los demás se fueron transformando uno por uno. Marioca los transformaba poco a poco sin apurarse, haciéndoles muchas preguntas. Es interesante en este capítulo decir que en las comunidades de iñepa no hay apuro, ni siquiera al hablar. Llegaste, me fui. Esa es su tradición. Seguimos. A los que querían ser venados, Marioca les enseñó a ser mañosos y los puso a correr. Corran rápido y riéguense por todos lados, le dijo Marioca. No se queden ahí agrupados. Se pusieron a correr y correr cada vez más rápido. Entonces, Marioca le dijo, así es como tienen que correr si no quieren ser capturados. Eso es parte también de la tradición de los iñepa. Además que ellos comen mucha cacería, en el caso del venado, que antiguamente estaban muy cerca de las comunidades, ahora por la deforestación y la empresa cerca, y los pueblos urbanos, los pueblos criollos, ya no hay cacería cerca, que es muy lejos. Seguimos. Marioca realizó muchas pruebas haciendo carreras entre los animales. La danta compitió con el cachicamo gigante, probando sus patas. Fue el cachicamo quien corrió más rápido y llegó primero. Entonces, la danta le preguntó, ¿quieres cambiar tus patas con las mías? Me gustaría tener tus patas para correr tan rápido como tú. Tómala, le contestó el cachicamo. Marioca hizo que la danta y el cachicamo intercambiaran sus patas y así quedaron con los pies intercambiados. Esto explica ese intercambio, ese encuentro entre los animales y que no había mezquindad, es una energía como energía de los niños. Entonces, en ese tiempo, así eran los panares, así eran los indígenas también. esa pureza, esa energía de los niños, esa edad infantil. Y esa es la forma en que se visibiliza en la historia. Ahora, la sencillez de ese intercambio entre los animales y lo mismo, el mismo ser humano, el mismo ñepa. Seguimos. Algunos hombres que se habían pintado con un otto de pies a cabeza quisieron ser arahuatos y al transformarse conservaron el color rojo en toda su pelambre. Como estaban machucando Caruto, su cara y sus manos quedaron pintadas de negro. Otros, ya cansados, se echaron a dormir. Marioca los volvió monos dormidones, también llamados monos de noche, porque siempre duermen de día, escondidos en los árboles y salen por la noche. Esto explica también las tintes vegetales que usan los ñepa. Por ejemplo, cuando dicen que este mono quedó con la cara pintada de negro. Y también los ñepa en su danza representan a la creación de los animales. Ellos se pintan toda la cara de negro. Algunos se pintan como los monos capuchinos, otros. Y también en todo el cuerpo, los hombres de ñepa tienen sus signos en la pintadera. Y la mujer también tiene su pinta. No se puede hacer rayas por hacer rayas o círculos. Por hacer círculos. Cada uno tiene su signo. Y de acuerdo también a su nombre. El mono capuchino que parece tener dos cabezas era un panario que estaba comiendo caruto al momento de transformarse. Y su cara se quedó negra. Hay monos capuchinos que tienen barba, pero estos no eran panarios. Pertenecían a otro pueblo. Pues bien, los panares son los más bonitos. Es importante decir en este capítulo que los panares se sienten orgullosos. Se sienten para sus fiestas. Se engalanan y se colocan los mejores, el mejor guayuco, los brazaletes. Todo, todo, todo se pinta en la cara. Semejando también a los animales se ponen, por eso ellos dicen que ellos son los más bonitos. Y también hacen referencia a que hay otro tipo de monos que tienen barba. No estoy muy segura, pero estoy como, ellos quieren decir pues que es otro pueblo, pero no, no. Panare significa indígena, ¿no? Puede ser panare, puede ser cariña, puede ser licuana, pero cuando dicen de la barba, es posible que quieran expresar que sean los criollos, porque no, no, tiene barro. O sea que en el principio de los tiempos todos éramos animales, es lo que quiere decir el texto. Seguimos con otro capítulo. A un chamán que regresaba de cacería con su cervatana, su carcac lleno de flechas y su estuche de piel, marioca lo transformó en oso hormiguero, ese grande que llaman palmero por su frondosa cola. Sus flechas cayeron al suelo y se convirtieron en culebras. Aquellas que estaban untadas de curare son hoy las serpientes venenosas. Ustedes han visto que los hombres, Nipah o Panare o otro pueblo, usan un estuche de tejido. Dentro de eso se colocan las, son dardos en su cabecita, una que es algodón de selva. Eso está untado con el curare del veneno, que está también en otro estuche. Es para cazar, no necesariamente para matar. El veneno hecho del curare, que se saca también de algunos animales y también de la yucamara. Seguimos con el otro capítulo. Algunos se volvieron babas de pecho rayado, con una mancha dorada en la cabeza. Por eso las llamamos tupi o cabeza rubia. Ellas todavía son gente en cuerpo de babas y por esa razón no se deben comer. Cuando un panare mata a una de ellas, su pareja se pone muy brava y busca un chamán para quejarse. Ellos son los únicos que no la confunden con las demás babas. Esto significa que hay una comunicación en el mundo espiritual entre los animales y los Ñepá o panares. Antiguamente en el pueblo Ñepá había muchos chamanes. La manera de que cuando hubiera una infracción tanto del hombre Ñepá o del animal, él es el intermediario para resolver ese problema. Esa relación que hay con los animales, inclusive con los más peligrosos, en este caso con la baba o caimán, los únicos que pueden interferir son los chamánes. Normalmente ellos están, las babas, el caimán, están en los angos de los grandes ríos, en el caso del río Rinoco, se encuentran allí. Es muy sagrado para el pueblo. Y ya vieron que es la baba con el pecho rayado. Es muy sagrado para los Ñepá. Ellos son buenos cazadores, buenos pescadores. Inclusive su dieta es básicamente pescado. Inclusive comen mucha baba. Pero este tipo de... Ellos saben reconocer cuál es el que no deben comer y el que sí pueden comer. En el otro capítulo que vamos, había otro chamán de nombre Mañén. Mañén también andaba con cervatanas, flechas y carcá. Cuando Mariosca lo transformó en la enorme culebra que llamamos Amaná, es tan grande como la culebra de agua, la anaconda, pero con bellos colores en la piel, pintada con manchas rojas y oscuras. Unos panales lo encontraron en el camino cuando apenas acababa de transformarse. Mañén, Mañén, no nos mates, le dijeron. Mañén era un hombre joven y soltero antes de ser Amaná. Por eso siguió su camino solitario y ahora le gusta vivir solo en pequeñas lagunas fangosas de aguas turbias y tranquilas donde los chamanes lo ven y oyen su canto. Es bien interesante porque este hombre Eñepa que se transformó en una culebra y además es dueño, se convierte en dueño de una laguna, de un lago, tiene que ver justamente con esa como visión. Él se aparta, pero una vez que Mañén o ese dueño de esa laguna puede vivir por ahí 20, 30, así 500 años, después que cumpla su misión, él se va, su misión es cuidar esa laguna. Él se va y al irse, él deja un ecosistema preparado de plantas medicinales. Es un poco el inicio, el origen de las plantas también. Es un poco de esos conocimientos ancestrales. Seguimos con el otro capítulo de este cuento. Algunos llegaron tarde a la fiesta cuando ya no quedaba onoto. Un hombre alcanzó a montar solo su nariz. Es el pajuy colorado con su pico color naranja y el plumaje negro moteado de plumas blancas en la barriga, cerca de la cola. Otros solamente lograron pintarse el cuello. Son las pavas úcuras, úciras que apenas transformadas volaron gritando bulliciosamente ¡Ki! 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 Tal como hacen los panares en la fiesta. Ciertamente, así comienza la fiesta del pueblo de Ñepa, con ese grito. Y también ellos, por tanto, ellos gritan. Es una forma también de liberarse. En algunas fiestas que participé con ellos, me sentí que realmente era la verdadera libertad, el grito. Que hoy, muchos pueblos, inclusive ellos mismos, han sido callados por las misiones religiosas. Seguimos con el cuento y otro capítulo con la grulla. Y la grulla era un hombre que llevaba un guayuco viejo. Había llegado tarde a la fiesta y no se pudo pintar nada. El gallito de roca y el araguato habían acabado con el onoto. Entonces, sus plumas se pusieron de un hermoso color azul grisáceo en la espalda, pero quedó en el trasero negruco. Bueno, esto es parte también de los hoscosos, de los Ñepa, la literatura es hoscosa y siempre es muy, es alegre la narración. Y ciertamente, pues, el onoto y el caruto forman parte de esas tinturas vegetales que además son parte del ecosistema que se puede conseguir, son muy fáciles de conseguir. forma parte también de esa, de ese conocimiento ecológico y que, bueno, aún actualmente ellos no solo pintan su cuerpo, sino también su chinchorro, su artesanía con esta tintura. Ya ven que es de mucha data, pues, esa, por eso cuando ellos nos venden nuestras artesanías que muchas veces queremos que nos las vendan más barato, debemos pensar que esto es demasiado, que tiene toda una tradición, una tradición y tiene su costo. Seguimos con el otro capítulo de El origen de los animales. El gallito de rocas era un hombre temeroso llamado Naste, no sabía cantar y solo decía Nesquíguá, Nesquíguá, tal como chichan hoy los gallitos, pero Atún, su esposa, no tuvo tiempo de pintarse, por eso la hembra del gallito tiene el plumaje oscuro, mientras que el macho luce un vistoso plumaje y un luminoso copete color de oro. Es importante también decir que en este capítulo se ve el esfuerzo de Doña Pá por lucir muy bien y ellos tratan de hacerlo lo más parecido a los colores de la naturaleza y de los animales. Seguimos con el otro capítulo. Al final Marioca hizo muchas, muchísimas aves de todas las clases, guacamayas, loros, paraulatas, conotos, arrendajos, montañeros, piapocos, tucucitos y muchos otros que moran en los árboles alegrando con sus cantos la espesura de la cena. Y cuentan nuestros ancianos que así fue como Marioca creó los animales. Para finalizar pues este cuento es el origen de los animales que en algún momento del mundo pues del origen ellos, los Doña Pá dicen que como los panales se convirtieron en animales. en otros pueblos está es que como los animales se convirtieron en la gente. Entonces es una relación vamos a decir muy muy normal en esos tiempos primigenio. Igualmente como en otros pueblos se dice se habla del origen de que nacieron de la piña del moriche hay muchos hay muchas formas de explicar el origen de la vida. Lo importante es que el pueblo de Ñepá que es un pueblo que tenemos en el estado Bolívar que estamos en los ríos Cuchivero Urbaneamo por Guarataro o Guaratarito el Suapur en el estado Bolívar y en el estado Amazonas en la serranía de la Cerbatana allí está un pueblo que todavía resiste con sus casas con sus guayucos rojos con sus danzas con sus cantos esto es el pueblo de Ñepá muy hermoso y que todavía conserva algunas de sus tradiciones orales esta es una parte de la tradición oral hay muchas tradiciones orales del pueblo de Ñepá como el origen del guayuco como la el origen del sol tiene muchas literarias el pueblo de Ñepá es muy rico lo que es la literatura oral lastimosamente nuestros abuelos que se han estado yendo en este caso la versión de este cuento de la creación de los animales en su idioma Ñepá es la versión de Aristóbulo Argoti un viejo chamán de Caño Amarillo Caño Amarillo queda en el en el sector Pijihuau entre Caicara y Pijihuau y es del pueblo de Ñepá también y también traducido por su hijo también un hijo el maestro Prageres Salas también la adaptación fue por Marie-Claude Matéi Müller de origen francés antropóloga esto fue por la este cuento fue editado por Montevideo y las editores en su primera edición en el 2006 esto es le sugiero este cuento porque es uno de esta colección bilingüe junto con es la colección Guaralajara Repano que también tiene otros otros títulos de otros pueblos indígenas pero me parece muy interesante que esta narración que es de acá del estado Bolívar también sea publicado digital que se haga llegar a las escuelas y a los mismos en Ñepá que muchos de nuestros jóvenes en Ñepá también desconocen debido a que tenemos algunos de estos hermanos niños en Ñepá no estudian en sus comunidades muchos están en Caicara de Olinoco están en algunas zonas urbanas entonces es interesante que esto esta política del ministerio de la cultura llegue a a a todas estas a estas poblaciones y que se han reeditado además no solo en esta edición física sino en ediciones digitales para que nuestros jóvenes puedan difundir la literatura oral de los pueblos originales y que se han reeditado de los pueblos de los pueblos de los pueblos